A la española, el pulpo, el pulpo. Pulpo a la española, mañana de comida. ¿Dónde está esto? ¿Ah, qué tal allí? El pulpo a la española. ¡Woo! ¡Woo! ¡Campeones! ¡Woo! ¡Woo! Tenemos una estrellita, coño. Por lo menos algo. Por lo menos ya no es nada. Una estrellita. ¡La primera va en la historia! ¿Cómo se dice estrella en inglés? ¿Qué? Estrella. ¿Cómo? Estrella. Star. Star. ¡One star! ¡One star! Star no es empezar. Star. S-T... No, start. Empezar. Con terminado en T. Star, tonel de... Estrella. We're in the Champions League. Yo, tío. Campeones de uno. ¿Qué te dije? ¿Qué era uno a cero, tío? Lo soñé, tío. Fuerte. Uno a cero. Desde que empecé te dije uno a cero. ¿A qué sí? Uno a cero, uno a cero. Se ha cumplido, tío. Debería ya partir todo esto. Yo sabía que iba a ganar uno a cero, tío. ¡Uno a cero! ¡Uno a cero! Ya. Pero se te repen las cosas en la Plaza España. No, ya, pero en Cartagena es Cartagena y lo llevan ahí. En Cartagena eres submarino. No, 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 no. ¡Esto no! ¡Esto no! ¡Esto no! ¡Esto no! ¡Esto no! ¡Esto no!